Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Terrux. Y hoy vamos a hablar de cierta adaptación de una serie, famosa serie de Nickelodeon animada, que ahora salió en Netflix. En live action, por supuesto, porque ese es como el modus operandi de Netflix ahora, de adaptar las series queridas. Sí, por los grandes chicos. Grandes chicos y todo el mundo menos yo porque no la he visto. Sí, yo tampoco la vi, exacto. Obviamente estoy hablando de Avatar, que es como la nueva sensación de Netflix. Adaptación de, supongo que una muy famosa serie animada de Nickelodeon. Sí, o sea, la serie pegó. Avatar de El Último Maestro del Viento, las Airbenders. El Último Doblador de Aire. Exacto. Es como el último peyorro. Que es una serie que ya tiene bastantes años. Sí, sí. Se salió en varias temporadas y spin-off y todo. De los 2000. Hasta películas malas. De Shyamalan. Sí. Y una secuela que se llama Leyenda de Corra. Ajá, exacto. Yo dije que es spin-off, sí, es como una secuela, exacto. Exacto. Sí, sale aparentemente el protagonista de muchos años después. Como un boruto. Ajá, exacto. Solo que no con el hijo del protagonista que yo sepa. Sí, yo tengo idea. Exacto. Creo que es una mujer la protagonista de la secuela. Ajá, exacto. La nueva Avatar, exacto. Que asumo yo que es una Avatar, ¿no? Sí, yo creo. Me traigo, no sé. Hasta ahí llega mi conocimiento de la serie. Exacto. Y el mío también. Es que es una serie de Nickelodeon que no es el Avatar de James Cameron. Exacto, exacto. Ese es mi gran scope de la serie. Y espero que la gente que lo ha visto y los fanáticos juran por arriba y por abajo que es una de las mejores series de todos los tiempos. Exacto. O sea, es increíble la fanaticada. Así que cuando Netflix anuncia la adaptación obviamente es como, siempre es como el juego ese de que sí, que no, que complazco, que no complazco. O que si soy fiel, no soy fiel al original. Entonces, ese siempre es mi queja con las adaptaciones. Es que yo puedo entender por qué tú quisieras alterar ciertas cosas para que la persona que ya vio la serie vea una parte diferente y no sienta que ya yo vi esto. Y la gente nueva no le importa porque la gente no tiene idea de qué va la historia. Y obviamente hay los otros tipos de adaptaciones que son ultra fieles y canónicos con la trama o lo que sea. O sea, entonces cuando tú no te decides, o sea, tienes como que tomar como una decisión y decir, o sea, si vas a hacer la adaptación de un IP, o sea, como que creen en el IP que si pegó fue por algo, ¿no? Entonces, pero como yo no vi la serie original, no sé qué tan diferente sea la serie animada versus la serie live action, ¿no? Pero puedo opinar, o sea, como un... Que créeme que, o sea, sabiendo el nivel de suscripción de Netflix, que traen los cientos de millones de personas del mundo, créeme que la gran mayoría de la gente que va a toparse con la serie son gente que nunca ha visto la serie. Seguro, seguro. Y esa es la única razón por la cual yo haría un live action de una serie animada, por ejemplo. Porque ya de por sí, o sea, la serie animada tiene un nicho, o sea, reducido, pues, específico, targa específico. Como que crecer el IP, tú dices. Claro, entonces si la historia es muy buena, pero obviamente está casada con el medio, tú dices, bueno, yo puedo expandir, o sea, la audiencia, o sea, si la historia es buena, pues va a resonar con gente, o sea, de otras esferas, ¿no? Yo pienso que, en general, o sea, la historia, o sea, no me suena mala, pues, la historia de Avatar. Obviamente es medio trillada con los elementos, o sea, los personajes que practican los diferentes elementos y demás. Pero no sé, tenía como que un elemento ahí interesante en la forma como está llevada la historia, pues. Mi tema con la serie en particular es que como que tiene como que esta desconexión en el tono, pues, de lo que quieren plasmar, pues. O sea, como que no saben si ser una serie cartoony, o sea, chispa para niños, o sea, una serie que es greedy, que es Game of Thrones, y o sea, y nada de eso. O sea, entonces esa disyuntiva ahí, o sea, como que me saca de la historia, pues, como que no termina de eso. O sea, porque si fuera el que infantil, dices, bueno, pues, ok, yo no soy el target. Entonces, si puedo bypasear más de dos cosas, porque yo digo, bueno, eso es para niños, pues, el niño puede, de pronto, necesita que le expliques más las cosas. Necesita que narren, haga más exposición, porque no va a captar el subtexto, no va a captar más de dos cosas. Pero entonces me pone este backdrop de guerra, de greediness, y va, entonces como que, ¿qué esperar de la serie? Pues me quedo como pensando de que no, o sea, todo me comienza a fallar. Pues entonces ya toda esa explicación, esa exposición me saca de la película. Porque si yo, o sea, yo no quiero ver eso, o sea, como una persona adulta, yo no necesito que me expliques todo. O sea, yo quiero como que, o sea, dame como que la poesía, ¿no? El subtexto, o sea, quiero ver la actuación, quiero ver, o sea, que la imagen me venda, o sea, y yo extraer historia de la imagen de lo que estoy viendo. Fotográficamente es competente la serie. O sea, no es nada del otro mundo, pues tampoco es esta vaina de que Gayotrónica, dije, Dios mío, o sea, gastaron tres centavos en la serie. O sea, se nota que gastaron su plata. El tema este de los tonos también, del tono de la historia también viene con el vestuario, ¿no? Porque hay muchos vestuarios que están bien, pero hay otros como que te saltan a la vista y que, coño, esta vaina es y que la sacaron de una tienda de disfraces. Como que no me hace match con el tono del backdrop que estoy viendo. Es como un tema ahí como de... Yo he visto comparaciones con la, ¿cómo se dice? Totalmente maldecida película de... M-9, chachachachachacham. De Chama Mamalán, que es el primer intento de live action. Correcto. Y increíblemente... Que tampoco vi, pero... Yo tampoco, pero es famosa, dije, supuestamente, dije, por el total desatino que fue, dije, para los fans de la serie. No podré decir por qué. Yo me imagino por la condensación de, o sea, de una historia que es una temporada de televisión, es una película de dos horas, o sea, como que siempre terminas como que... Cagándotela, pero... Sí, porque obviamente puede que haya habido otros problemas, ¿no? Que no tengo idea. No, supuestamente que como la implementación de los poderes, que esto son cambios que hicieron bobos que aparentemente no funcionaron. Pero aparentemente los vestuarios eran como, dije, mucho mejores que... No lo dudo. Esta serie, pero yo he visto de que de side of the side, de las pelucas especialmente. Sí, sí, sí. Pelucas y barbas y todo lo que es prosthetics. Acá en la serie de Netflix están un poquito como... Sí, crudich, crudich. Bien, dice que cosplay... Sí, sí, sí. Versus otros, y hay gente en internet en este momento haciendo X en Twitter, haciendo como comparaciones y desglose, y son fotos y fotos y fotos, y me dan cuenta de que, guau, la verdad es que es un problema como de... Sí. No creo que de budget, pero como de toma de decisiones a la hora de... O sea, como de decidir, dije, ok, ¿cuál es la visual? ¿Cómo quiero que se vea? O sea, ¿cuál es el tono de la historia que estoy contando? O sea, no es como una cohesión, suena más como un pocotón de gente tomó decisiones y nadie sabe. Sí, no funciona. O sea, no hubo como alguien que dice, no, 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 este es el look que yo quiero para mi cine. A veces, con todos los cocineros que pueda ver en una serie, a veces simplemente lo que sale al final, la comida no es que no funciona. Sí, no funciona. O sea, es bien. Sí, sí, sí. Entonces, hubo un problema al inicio de la producción de la serie cuando los creadores originales de la serie animada... Se salieron de... Se salieron bombas de humor, hermanos, y que no concordamos... Decisiones creativas, sí. Decisiones creativas, no estamos de acuerdo con la dirección con la que va la serie, así que nos vamos aquí. Sí. Eso ya te puede decir que... Claro, sí, aquí hay algo raro. Aquí hay algo extraño sucediendo. Sí. Pero no es la primera vez que sucede, a veces la serie puede sobrevivir ese cambio de... Correcto, correcto. Pero aparentemente no lo sobrevivió tanto como lo pensamos porque... O sea, yo nada más vi tres capítulos, no pude ver más porque obviamente el cringe me estaba matando. El mismo, pero tres meses antes de que saliera la serie cuando empezó, dije, ¿te acuerdas? Los trailers... Ajá, ajá. Y decía que a mí no se ve tan mal. No, no se ve mal porque, digo, fotográficamente, si escoges ciertos ángulos por el vestuario, porque hay momentos que el vestuario se registra bien y hay otros que tú dices, Dios mío, ¿qué pasó aquí, no? O sea, sí, un trailer tú escoges, o sea, las escenas... Lo puedes maquillar muy bastante. Lo puedes maquillar, tienes más tiempo para maquillar las mismas escenas. Y vuelvo y digo, fotográficamente la serie es competente, ¿no? Ahora que tú decías eso, que de repente está un momento como aniñado y de repente cuando tú ves la SV para el Ryan... Exacto, sí. Supuestamente, dije, eso fue algo que se le criticó, dije, hace como tres meses cuando salieron los trailers. Porque empezaron a entrevistar al Chorroner y entonces, ¿te acuerdas que yo te dije que él decía que yo tuve que comparecer a la serie original, pero también a los fans de Game of Thrones? Sí, eso no... Yo sé que parece que no me hace match. No hace match, exacto. No, y se nota en la serie. A mí lo particular me saltaba. Con la otra. Porque entonces yo dije, ok, este niño, o sea, que prácticamente le aniquila, o sea, si genocidio a toda su gente, el man queda atrapado en una vaina de hielo y entonces el man, o sea, lo descongelan 100 años después. O sea, la realización de que, coño, todos tus amigos, tus tíos, o sea, obviamente él no tenía... Él era medio huérfano, no estoy seguro. O sea, que él no tenía ni un papá ni una mamá, pues. Pero él tenía gente con la que lo criaron y se crió. Entonces desaparecieron, pues. Y la pelea fue, o sea, catastrófica. O sea, a toda luz tú dices, bueno, la historia no es mala, pues. O sea, aquí hay un contenido interesante. Pero entonces tienes a este niño tratando de canalizar como que el... O sea, afrontar esa realidad. No sé. O sea, y siendo todo chispa y happy. O sea, como que... Bueno. No me hace click, pues. Bueno, hay que también, digo, a la hora de hacer un review, o sea, como que comentar, también es como que un poquito desglosar si lo que no te gusta es la adaptación. Correcto. O el concepto original de la serie. Claro, ese es el tema que yo tengo, porque como no sé... Porque me queda claro de lo que yo sé de la serie, que él es así de happy en la serie original. Claro, pero tú... Con todo y las catástrofes. Entonces probablemente es algo que tuviera... Una opinión que tuvieras compartido en la serie original. Hubiera compartido con la serie original. Puede ser, puede ser. Porque él es así. Yo tengo issues, por ejemplo, también con los poderes. Que no sé cómo son en la serie. No como son presentados, sino, digamos, que la lógica detrás de los poderes. O sea, porque no está claro... El magic system. Exacto. Porque yo soy así. A mí me gusta como que meterle cabeza a esa vaina. O sea, porque no sé hasta qué punto... Porque ellos son de que waterbenders, earthbenders, firebenders. O sea, ellos son un bender del elemento. ¿No? Pero entonces no sé hasta qué punto tú controlas el elemento y si tú puedes generar el elemento. En la serie está medio que... O sea, te lo telegrafía o te lo presenta de una manera. Por ejemplo, sobre todo con la waterbender. Que ella necesita agua para poder manipularla. O sea, si no tiene agua a su alrededor. O sea, no tiene una fuente de agua. Por ejemplo, no tiene un vaso de agua. No tiene un río. No tiene una... Ella no puede hacer nada con el agua. Bueno, entonces mi cabeza dice que, man, pero el ser humano está compuesto del 80% de líquido. O sea, el agua y humedad en el ambiente. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo controlar el... O sea, tú... Esa es una manera que yo me comienzo a guillar y que es durísimo. Que definitivamente tendría la misma guilla con la serie animada. ¿Puedo hacer una pequeña pausa? Claro, claro. Que tú... Nunca lo he sabido. ¿Qué tú opinas del plot point ese de X-Men 2? Ajá. De inyectar metal. Ajá. Imagino que sabes a qué escena me estoy refiriendo. Claro, claro. De inyectar metal a un guardia de seguridad para que alguien que controla metales... Exacto. ...lo pueda manipular. ¿Esto tú lo ves? Me parece lógico. O sea, está dentro del... Metal en la sangre. Claro. Controla el músculo. No, no a ese nivel. O sea, poder hacer así con la mano y hacer que el man flote. Eso es porque si tú tienes... O sea, tu sangre tiene hierro. No, pero acuérdate que Mystique, ella inyectó... Claro, ella inyectó... O sea, extra, pues. O sea, para que haya un volumen más grande de... Que no sé cómo no mató al guardia. Seguro, seguro. O sea, ciencia... O sea, ciencia... Sí, exacto. La comic book science, tú bypassé a más de tres cosas, ¿no? Y que él ha podido detectar el metal y él sacó el metal de las venas. Sí, sí. ¿Tú crees que eso sea científicamente accurate? No, no, no. Acurate. Yo no es científicamente accurate. Súper cool. Pero, o sea, hay una lógica interna en el power system, o sea, en el magic system de X-Men, donde hace sentido, pues. O sea, en la realidad es que, bullshit, eso no va a pasar. Pero en el... O sea, he olvidado. O sea, las reglas... Y que él huela el metal que él diga y que... Yo supongo que sí. ¿Hueles a metal? Sí, supongo. La forma como expresa la detección del metal, yo no sé, porque nunca ha sido... Por lo menos yo no tengo idea si los cómics mencionan cómo él manipula el metal, pues. Si él detecta una vibración, un magnetismo, aquí hay un metal, lo puedo utilizar. No sé. En mi cabeza a mí me hace sentido en el universo de X-Men, o sea, que es posible. Pues obviamente tengo que taparme los ojos y decir... O sea, la ciencia tengo que olvidar más de dos cosas. Porque definitivamente que la concentración de... O sea, el hierro que hay en la sangre es atómico. O sea, no es como que tú vas a extraer el hierro y vas a tener un tuco de metal. ¿De dónde? Y pero al mismo tiempo el agua, ¿cómo tú crees que se puede manipular el agua del cuerpo por una persona? Pero el líquido existe en el físico. O sea, tu vejiga está llena de líquido. Sí, pero ese es bien puntual y tal. Pero tampoco es así que voy a hacer water bending y que con el vómito que tienes en el estómago. Pudiera. Ese tipo de... O sea, es como... Pero yo pudiera, por ejemplo, usar el agua del cuerpo humano para... O sea, porque tu cuerpo, tu masa... Pero es que sí, pero es que se están dejando llevar con eso el 98% del cuerpo. Es como que... No, pero... Esa es una agua procesada que se está utilizando. Claro, pero puedes estudiar. ¿Hasta qué punto es...? Esa es mi pregunta, pues. Entonces, un blood mage debería ser un water bender porque la sangre... En mi cabeza, en mi cabeza... Pura agua. En mi cabeza es la misma cosa. Y hierro, y glóbulos. O sea, si yo puedo... O sea, por ejemplo, yo pensaría que yo pudiera hacer un force push, por ejemplo. O sea, si yo puedo bend el agua y tu cuerpo, tu masa... O sea, tu cuerpo es 80% de agua. En teoría, yo debería poder manipular el agua de tu cuerpo. Yo pensé que te ibas a decir... Por ejemplo, no puedo extraer tu líquido. Digo, eso ha pasado en... No me acuerdo en Aquaman. No me acuerdo que esta Mira podía... Como ella controlaba el agua... Lo del vino. Exacto. Ella podía extraer el líquido del cuerpo humano y tener agua, pues. No, y él te acuerdas de la escena de las botellas de vino. Exacto. O sea, la mano como que lo sentía. Claro, claro. Entonces, como que depende hasta qué punto tú puedes entender el tema con el material. Por ejemplo, el firebending. O sea, los tipos generaban fuego de la nada. ¿No? Y entonces yo decía, ok, pero... Y el fuego tenía masa. Porque cuando el man tiraba de que, por ejemplo, el fuego... El otro tipo rebotaba el fuego con la espada y la venada. La zona que es... ¡Cling! Yo dije, espérate. El fuego tiene masa. Como esa nada golpeó. Es como Mario Bropo. Exacto. Ese por un lado. Por el otro lado, si tú eres airbender y tú para el fuego necesitas oxígeno, yo estoy asumiendo que el oxígeno forma parte del aire que tú estás manipulando. Mi teoría sería tú automáticamente estás negando el fuego. Pues tú simplemente, si tú vendes el aire, tú extraes el aire del baño y ya no puedes generar fuego. O sea, es como que no... Entonces son esas tonterías. Yo en mi cabeza me voy por la tangente y esa ena me termina sacando... Que probablemente están en la serie de vida. Que no tiene nada que ver con la serie esta en live action, sino que era como que parte del... Bueno, yo vi un GIF en Twitter cuando la gente estaba echándole tierra a la serie esta en Netflix, donde se ve como una... como que le están enseñando el bending ese de agua a una pelada. Entonces la vieja lo que hace es que hace así con la mano y como que rasga el aire. Entonces la mano queda llena de humedad y de la humedad de la mancrea es que hielo. Ese es otro... Ajá, exacto. Entonces tienen los dedos así como unas uñas. Y entonces hacen así y que ¡pram! Y tira el hielo así hacia un árbol y quedan como dagas y que ¡piu! Que es como agarrar la humedad de la atmósfera. Exacto, exacto. Como no vi todos los capítulos, probablemente no vi... No, es que aparte de mente no lo pusieron. No lo pusieron, ok. Que la gente dice que oye, pero hay una manera como que de ver el water bending como que con humedad. Que tú puedes agarrar la atmósfera. Míjate que es parte de lo que estoy diciendo. O sea, yo obviamente mencioné el cuerpo humano, pero así la atmósfera está llena de aire, de agua. O sea, por ejemplo, en nuestro trópico, o sea, damos como por el 90%, 80 y pico por ciento de... Aquí los waterbenders se vuelven locos. Se vuelven locos, exacto. Pero por ejemplo, un tema con el hielo, por ejemplo. Si, ok, yo puedo controlar el agua, pero yo ¿cómo convierto el agua en hielo si no soy un airbender? En mi cabeza, para yo poder bajarle la temperatura al agua, necesito el aire. Pues así es como funcionan los abanicos y la vaina. O sea, ellos pasan el agua, te quitan el calor. O sea, hay como una transferencia de calor ahí. Entonces vas a la temperatura del elemento por el cual pasó el aire y entonces lo congelaste. Yo creo que lo que pasa es que lo estás pensando. No, seguro. Ese es mi problema para todo. Que yo siempre termino como que metiéndole más cabeza de lo que... Probablemente, irónicamente, probablemente si ves la serie animada, probablemente te encuentre más sentido. Probablemente, por eso digo, yo no sé hasta qué punto... Y te me hubiera explicado. Digo, eso de los elementos siempre ha sido como un problema desde toda la vida. Sí. Desde que existen, dije, Capitán Planeta y los planetarios, desde que existe el rol. Exacto. Porque siempre es una manera, hay ciertas mitologías que consideran... O sea, cuando hay un juego de elementos, tú te das cuenta como que eso cambia mucho en mitología, mitología. Claro, claro. Que hay unos que consideran, que no consideran al hielo como un elemento. Correcto. Porque al final es agua. Es agua. Agua y aire, exacto. O sea, agua baja temperatura, exacto. Hay otros que no consideran el viento como un elemento porque el viento no es un elemento. No, exacto. El viento no es... Exacto. El viento es como una reacción química de la atmósfera a la hora de... ¿Me explico? Sí, el viento es un cambio de presión que hace que se muevan las partículas del aire. O sea, que están en el oxígeno, o sea, nitrógeno, lo que sea que hay en todo el... Exacto. Hay muchas mitologías que consideran la electricidad como un elemento. Puede ser, pero te das cuenta que entonces cada elemento necesita como de tres elementos más para poder surgir en la naturaleza. Hay una sinergia, exacto. Entonces no tiene sentido decir que yo controlo la electricidad con la electricidad. Es como un fenómeno atmosférico, fenómeno natural que requiere... Exacto. El decir que controlas la electricidad quiere decir que controlas el agua, controlas el aire, controlas la tierra. Ahora... Un buen magic system decente, te diría que si tú quieres ser un máster de hielo, por ejemplo, primero tienes que aprender a controlar el viento y el agua. Correcto. Pero eso nunca te lo dicen. Tú vas directo... Sí, sí, tú tienes que tu elemento base, que es el que... Ok, este es tu core, pero tú necesitas como que el cross-class... ¿Te acuerdas con Final Fantasy? Sí. Tenías que el cross-class skill. Tú te vas a otra clase, sacas el skill ahí porque necesitas para poder complementar tu clase. Pues si no, te quedas estancado... O los promotions esos de los juegos de estrategia. Correcto. Y ahora quieres ser un unicornio que vuela... Exacto, tienes que subir el nivel. Exacto. Necesito que hagas esta profesión, esta profesión. Exacto, correcto. Entonces, al final tiene más sentido... Ahí todo el tema este también, obviamente que eso se ha tocado en libros y demás. O sea, el tema del tipo de magic system que tienen las historias estas de fantasía. Pues está ahí que el hard magic system, que son estos que son más súper explicados, que hay toda una lógica interna de cómo funciona y están obviamente los softs que son más y que pueden poner la fuerza, ¿no? De los Jedi. O sea, eso sí es como que... Porque sí, la arena funciona porque... O los anillos estos de... De... ¿Cómo es lo mismo? Correcto, exacto. Entonces es que soft... ¿Cómo es que era el... Habiendo controlado... Dice que el tiempo, el otro... O sea, hacía como telepatía, no me acuerdo cómo era el... ¿Ah, telepatía? Sí, el de Elrond. El de Elrond, sí. ¿Y el de Galadriel que...? Era el del tiempo. O sea, que dejaba que la arena no avanzara. Pero no eran de elementos, como que uno era de fuego, otro era como de... Sí, el de... Sí, tenían elementos, el de Gandalf, que era de otro man, de otro elfo que se lo dio a él, que era el de fuego, que era por el que supuestamente él resiste la pelea con el Balrog. Ajá, exacto. Entonces sí tenían elementos. Sí, sí. ¿Por qué? Nadie sabe. Nadie sabe. Sí, exacto. Esa no es la idea de la historia. Just cause. Exacto, es porque sí. Ese es un soft magic system. A mí no es que cuando estaban forjando los anillos como que hubiera cierta preferencia de que vamos a separar los features. Sí, en los libros es ni que no, o sea, los generaron... Porque los tres anillos, primero, no sé por qué terminamos hablando de Tokio, los tres anillos principales son muy diferentes a los que hicieron después. Correcto. O sea, que son más poderosos y tienen propiedad. Sí, el One Ring, que es el que se hizo después de que... porque los otros lo hicieron los elfos, no lo hizo... No, pero, o sea, los anillos de los humanos y de los... Sí, exacto. No tienen tantos features. No, no. O sea, los tres más y más bonitos. Sí, los elfos fueron los que metieron como su magic system, ellos lo enfusieron con la ayuda de... El otro fue como un contrato de 10 años. Sí, exacto. O sea, te metieron a cláusulas y dijiste, ah, pero vas a ser esclavo por mí de la eternidad. Correcto. Sí, es un poco... es como un poquito resbaloso como que tratar de respetar los magic system en la mitología porque puede que te vuelvas loco. Es probable que te vuelvas... Puede que le metas mucha más mente del que el autor mismo le metió. Sí, porque al final, al final tú lo que quieres es contar una historia y el magic system está ahí como para... No, y te agarras, justificar ciertas cosas. Exacto, exacto. Y también te agarras de cierto conocimiento general de que la gente no va a cuestionar eso. Simplemente es otra historia más con elementos. Correcto. Entonces, no es por ejemplo de que como que en Shin Impact muchas cosas giran en torno a los elementos. Claro, el tema... En el plot. Claro, en el tema que yo tengo, por ejemplo, con una serie como Avatar. En el momento que tú me comienzas a poner, a pelear un firebender con un airbender, o sea, ya tú automáticamente en mi cabeza me estás diciendo... ¿Quién ganó el del viento? Exacto. Es que como... Exacto. Tiene que haber una... O sea, en mi cabeza gana el del viento automáticamente. O sea, es decir que... ¿Quién le gana al del fuego? El que vendía y que espuma. O sea, es como que... O sea, el fuego nada más le pudiera ganar, o sea, dedicar al agua. Y tú dirías que ¿por qué? Porque el fuego evapora el agua, genera oxígeno y el fuego aumenta. Por algo te dicen, no le tires agua, que aceite caliente y poquete vaina. Oye, pero vaporize, ¿sabes? ¿No es una reacción? Exacto. Bueno, si nos vamos a... Exacto. Tipo, Genshin, tú tienes el vaporize y es decir que se duplica el daño. ¿No? Y es por eso. Porque el vapor genera más oxígeno, el oxígeno genera más fuego. O sea, incrementa... Uno pensaría que el agua le gana al fuego. Pero eso depende del... El fuego siempre va a estar en desventaja porque es que el juego no es una reacción natural. Correcto. Constante, a menos que tú me digas que los vendors de fuego puedan vendiar lava. Es que esa es la pregunta, exacto. Por ejemplo... Porque tú pensarías que la lava en realidad es roca ardiente. Correcto. Entonces tú para vendiar lava necesitas... Necesitas el vendor. No, el vender es roca. Ajá, exacto. Y fuego. Y fuego. Y agua para... No sé. Y para crear la vaporización. Correcto. Mira, por ejemplo, en Full Metal Alchemist, que también tiene que ver con elementos y vainas... Pero no de la misma manera. No, no, no. Obviamente. Sí, no. Para nada. Pero por ejemplo, una forma... Se me olvida el nombre del que manipulaba fuego. No cabeza, sí. El man tenía un guante, porque yo tenía que tener obviamente el círculo de este de... ¿Cómo se llama? No sé si es metamorfosis, no sé cómo le llaman esa vaina. De las vainas estas de alquimia. O sea, lo tenía para poder generar el elemento, pero el guante de él hacía chispa. Entonces eso era lo que él generaba el fuego y así iniciaba la reacción química. Pero así también, volviendo a X-Men 2, X-Men 2, Pyro nada más podía hacer, dije, controlar el fuego porque él tenía un lighter. Correcto. Es que eso es lo que me hace la lógica a mí. Pero los de fuego acá no generaban fuego para manipularlo. Que sí lo tenía que hacer la waterbender, porque ella tenía que tener un... O sea, como que un... Se me olvida el nombre del implemento. Pero era como una vaina de cuero que estaba llena de agua y ella sacaba agua ahí y la manipulaba. Pero tú no sabes si más adelante en la serie de repente explicaba mejor eso. Seguro. Porque el man va como visitando las naciones. Sí, exacto. El plan de él era que él tenía que aprender a usar todos los otros elementos para hacer el ávatar. El ávatar es el que controla todos los elementos. Pero entonces probablemente se explica mejor. Puede ser. Porque yo invertí más tiempo en la serie. Puede ser. Puede ser. No sé si la vas a seguir viendo. No creo. Porque te fastidia. Porque el resto está demasiado cringe. Supongo que pudiera ver la serie animada. También. Y entonces vería como que la fuente. Yo no tengo problema con ver serie animada. Yo no sé. Digo, si es Nickelodeon de cañón, puede que estén para Monplos. Necesito todo lo de Nickelodeon. También. O no puedes ver nada. Sí, exacto. Si al final no me interesa gran cosa. Honestamente. Yo siempre siento que si yo hubiera querido ver la serie original, la hubieran podido haber visto hace tiempo. Exacto. Pero no sé, algo como que... A mí me... O sea, yo me acuerdo haber visto de que hubo un capítulo de la serie. Y yo dije que no está o no para mí. Y nunca le he dado la oportunidad. Sí, exacto. Nunca le he dado la oportunidad. Pero le daría mucho más la oportunidad a la serie animada. A la adaptación esta, live action. Mi intención era que si yo hubiera serie live action y me gustaba... Podía seguir. Yo dije, bueno, ok, la historia me gusta, puedo ver la serie animada y terminarla. Porque me gusta la historia. Pero al final como la... La historia no es que no me haya gustado. Lo que no me gustó, obviamente, es la puesta en escena. Y ciertas decisiones de guión, de diálogo, o sea, el exposition... Ni siquiera he escuchado si la serie le ha ido bien. Yo tampoco. Realmente ellos hacen bulla cuando la serie en los días dice que tiene no sé cuántos millones de vistas en no sé cuántos países. Como cuando hicieron con Wednesday y no he escuchado nada. Correcto, exacto. He escuchado más gente quejándose de la serie. Sí. De los cambios que hicieron de lo que he visto. Exacto. Y vuelvo, again, yo no estoy hablando de ningún cambio porque no tengo ni idea de... Hasta es probable que la cancelen y todo. ¿Quién sabe? A Silvia le pasó la de Cabo Vivo. Sí. Que tampoco le fue bien a Netflix. Pero fíjate, por ejemplo, la de... La de One Piece. Yo siento que la de One Piece probablemente no sea muy fiel al anime. Pero no sé, yo siento que se dejó de ver. Por lo menos, o sea, yo la pude terminar a ver. Como que el tono... Igual, tenía el mismo medio... A veces tenía el issue este del tono como porque era bien así torpe y... O sea, infantil, tonta. O sea, pero obviamente al ser rico en live action, o sea, tu cabeza tiende a como que a tomarse las cosas en serio, pues. O sea, cuando está animado, está cartoon y los colores vibrantes y la vaina y la tontería del personaje, tú dices, bueno, tú dejas como que pasar más dos cosas. Pero cuando tienes todos los colores muted y tú sabes, y la vaina más que parece Piratas del Caribe en look. Porque obviamente al final la historia comenzó a agarrar ese vibe de Piratas del Caribe. O sea, como más tontita, pues menos... Y ya comencé como a integrarme más como con la historia. Obviamente que de repente salieron estos personajes súper cool que yo dije, ah, interesante, aquí hay algo que puede crecer, pues. O sea, pero a cada ciento como que no, o sea, tres capítulos y no me enganchó, fue como que too much. Sí, son tres horas. Sí. O sea, no es como que uno le da un capítulo de anime que al final son que 20 minutos. 20 minutos, exacto. Sí, o sea, tres capítulos son bastantes capítulos de la serie. Correcto. Sí, sí, sí. Quizás. O sea, eran como de una hora cada capítulo. Quizás hasta como seis capítulos. Así que yo le diste chance. O sea, y la verdad es que no cualquier serie es para todo el mundo, o sea. No, seguro. O sea, no es una tragedia, la verdad. Sí, no. Así que yo creo que, digo, como que yo siempre digo, el experimento estuvo interesante, pero no... Sí, sí. No tuvo un resultado. Es que Next, exacto. Sí. Yo creo que eso en Netflix es como el pan de cada día, es decir, que Next. Claro, y van a generar. Pero los números, ayala, 100 millones para el carajo, pues. Bueno, Next. Exacto. ¿Qué más podemos adaptar? ¿Qué más podemos cagarnos? Sí, yo creo que Netflix le da mejor como que así como conclusión. O sea, muy bonitos los intentos. Sí. Pero creo que les ha salido más malo que bueno en ese como que... Sí, las adaptaciones de anime no... A ella les va mejor financiando anime en Japón. Correcto. Con adaptaciones, remake, lo que ellos quieran hacer versus haciendo live action. Eso no es... Yo no siento que sea... Fíjate que, o sea, para terminar, adaptación de anime que sacaron, que la vi, ya salió hace mucho tiempo y la vi hace poco, era esa la de Yuyu Hakusho. Yo no sé si a los fanáticos, porque yo nunca vi el anime, si les encantó. A mí me pareció que estaba decente, me la pude ver. Y obviamente esa es hecha full en Japón, ¿no? No, pero, o sea, no diciendo como que el formato está court, pero es que complacer a los fanáticos y buscar nueva audiencia, esa vaina es un trabajo bien delicado. Correcto, así mismo es. Entonces no siento que tenga el resultado que uno piensa que ellos tienen. Y yo siento que deberían invertir más papelías contra Conchirrol, que se está volviendo un monstruo. Sí. Absorbiendo empresas, deberían ellos seguir financiando anime. Correcto. Y seguir financiando, o eso que hicieron con One Piece, que van a sacar las series a la adaptación nueva. Ajá. Versus como que siguiendo, porque esas series que ellos sacan, cuestan como 200 millones de dólares. Sí, sí, sí. Sí, eso. O sea, monetariamente no es una buena inversión. Sí, no es platita bien usada, precisamente porque es nuestra plata. Exacto. Así que tienen que tener cuidado con eso. Así mismo es. Así que, si la recomendabas, Joaquín, ¿no? No. Sí. Definitivamente no. Yo siento que el que está muy interesado es que vea la serie animada. Correcto, eso sí. Eso sí. Que cuidado que ya está foolproof. O sea, es como que para los que les gustan, lo recomiendan. Está como súper... Así es. Como que asegura, es como bien safe. Sí, no pierdan el tiempo con la serie live action, vean la serie animada, si pueden. Así que, si no pueden, ¿sabes qué? Sí, también, sí. No es el fin del mundo. Man, véanse, véanse, afuera ve los pájaros. Total. A ver, ¿cómo es la...? Bueno, hace bending así como loquito, así en frente de la casa de todo el mundo. Ay, sí, 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 sí. Como el vecino loco. Tú dices, man, ¿qué le pasa a ese man? Es que he visto videos internacionales de que catas y vainas. Oh, wow. Cringe. Venden en las convenciones de esas animes. Yo dije, oh, my God. Cringe. Y yo, no sé, tirando piedritas, así que... Sí. Y curteando a la gente que... No, no, no. No, hombre. Busco un niño calvo con flechas así. Sí, sí, sí. Así que, bueno, lo dejamos, ya saben, la recomendación. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Errol. Y cuídense, nos escuchamos después. Chao. 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 Gracias.